Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, en esta ocasión estoy muy contenta porque vengo con este video, que es un video colaborativo con otros chicos youtubers de aquí, de Argentina, chicas y chicos youtubers, así que la verdad es que me pone muy contenta que podamos hacer este colaborativo entre todos los que somos de aquí, de Argentina. Bueno, estos canales seguramente ustedes ya los conocen a la mayoría, y si no los conocen, los invito a que conozcan sus contenidos, hay que se suscriban al canal, la verdad es que les va a gustar mucho el contenido de todos sus canales. Ellos son Emi del canal Moroló, les voy a estar poniendo aquí el nombre del canal, de los canales, también está Narciso del canal Narciso Salazar, Gaby del canal Gaby Pasión Perfumada, Gabriela del canal Gaby Bautreto, Oriyuso del canal que lleva también su nombre, Oriyuso, y también está Gonzalo del canal Gonzales Perfum, ¿sí? Así que bueno, los invito a que pasen por sus canales y conozcan cuáles son, en este caso, como lleva el título del video, los perfumes que están en nuestra list list, o sea, nuestra lista de deseos perfumísticos para este año 2021. Bueno, seguramente la lista de ustedes también es inmensa, siempre los que somos amantes de los perfumes tenemos una lista que cada vez en lugar de achicarse se va agrandando porque van saliendo nuevos perfumes constantemente, lanzamientos, aparecen otros vintage, así que bueno, solo escogí los 5 primeros perfumes dentro de mi lista, de mi gran lista de deseos perfumísticos para este año. Así que debo también confesar que no soy de seguir muy al pie de la letra la lista, por ahí me desvío porque aparece algún lanzamiento que no tenía esperado, aparece algún perfume que no me acordaba, quizás era algún vintage, y entonces sale así de la nada y bueno, quiero conocerlo, o aparece una buena oferta y bueno, quiero aprovecharla, aprovecharla, así que bueno, eso va variando, pero los que están en los 5 primeros lugares de mi lista son estos. El primero, les voy a poner acá la fotito, se trata del perfume Libre Intense de Yves Saint Laurent. Bueno, como ustedes saben, los que vieron mi video, los que me siguen, que para mí Libre fue uno de los mejores perfumes que nosotros recién conocimos el año pasado, porque en Argentina ingresó en el año 2020, siendo que era un lanzamiento de 2019, y por eso Libre Intense todavía acá no llegó a la Argentina, supongo que este año va a llegar y lo voy a poder conocer. Es un perfume que sí compraría a ciegas, porque sé que guarda más o menos lo que sería la base o el ADN, como decimos, del Libre original, que es una mezcla entre la lavanda, la vainilla y la flor de azar de naranjo, así que sé que me va a gustar de todos modos, por eso lo compraría a ciegas, y que al ser intenso, quizás, supongo, tiene un poquito más de vainilla, porque dicen que es un poquito más dulce, y es un poquito más, un poco balsámico, quizás por el agregado de la nota de abatonca, que le da como una calidez extra al perfume, que no es tan fresco como era el anterior, así que estoy casi segura que se me va a encantar, por eso es que me lo compraría a ciegas, y lo espero muy, pero muy ansiosa, a Libre Intense de Yves Saint Laurent. En segundo lugar, ese tratado de perfume que si bien no es un lanzamiento, un último lanzamiento, sino que es un perfume que tiene bastantes años ya, en el mercado, es un perfume del año 2014, y les estoy hablando de 212 Sexy de Carolina Herrera. Ese es un perfume que la verdad, nunca me había llamado la atención, no sé por qué lo catalogaba como un perfume súper dulce, empalagoso, y no me llamaba la atención, la verdad nunca me llamó la atención, pero últimamente, como que viendo sus notas, lo veía mucho en las perfumerías, me llamó más la atención, no lo probé aún, pero es como que lo tengo entre ceja y ceja, para comprarlo este año. Las notas que tiene, más o menos, son una salida de notas cítricas, y tiene en, también acompañadas de lo que es la pimienta rosa, y en el centro hay algodón de azúcar, o sea, sí tiene un tono dulzón, pero me lo imagino también con un toque amaderado, porque en el fondo lleva sándalo, sí, pachuli, tiene también caramelo, violeta, rosa, bueno, otras flores, gardenia, vainilla, y almitren. Así que, pienso que su perfume que sí me va a gustar, escuché algunos comentarios de que también tiene un buen desempeño, quizás también en su momento no lo adquirí, porque su perfume como que se había masificado, y bueno, había muchas limitaciones, así que quizás por eso no lo adquirí, pero ahora pienso que es el momento ideal, no es su perfume que lo escuche mucho, ni que sepa que mucha gente lo está usando, así que, bueno, creo que es el momento de este 212 sexy, así que es uno que está en mi lista de deseos. En tercer lugar, tengo otro perfume que también fue lanzamiento el 2020, pero aquí a Argentina no llegó, y que yo la espero ansiosísima, y se trata de Idol Intense de la Casa de Lancome. Bueno, en este caso, yo no adquirí el Idol, el Odo Perfum, el primero que se lanzó, porque tuve una muestrita, tuve la oportunidad de probarlo en una muestrita, y es un perfume que, a pesar de que me agradó bastante su aroma, lo sentí un poco como muy, muy delicado, o muy sutil, y consideré que en cuanto a lo que era el precio, que tampoco era un precio muy económico, al que por lo menos tenía en el lanzamiento, consideré como que no llenaba todas mis expectativas, pensaba que, o bien me tenía que súper reaplicar el perfume, o bien no iba a percibir, ni iba a tener fijación en mí, así que es un perfume que dejé pasar, y además, sabiendo que había sido lanzada la versión Intense, entonces digo, no, la dejo pasar, y vamos a esperar a la versión Intense, que esa sí de seguro me va a gustar, es un perfume que también tiene una salida, que es con algunas notas cítricas, y un corazón bien floral, que está dado por dos tipos de rosa, mezclado con tres tipos de jazmín, así que seguro, seguro que me va a gustar, y tiene un fondo en donde también, creo que lleva vainilla, un fondo exactamente, que es un poquito así dulzón por la vainilla, y también tiene patchouli, cedro, cachemira, sandalos, o sea, bastante amaderado, así que estoy ansiosísima esperando, ese es otro de los perfumes que también me compraría a sigas, porque casi seguro, seguro que me va a gustar, así que bueno, esa sería mi tercera opción, ahora, en cuarto, o cuarta creo que es, tercera, en cuarto lugar, ya me voy por otro perfume, que me va a ser un poquito más difícil de conseguir, porque estoy hablando de un perfume nicho, de la casa de Mancera, y aquí en Argentina, por ejemplo, las perfumerías aún no comercializan la marca, ni Mancera, ni Montal, solo lo puedes conseguir, comprándolo a los, a los vendedores particulares, que lo traen desde afuera al perfume, entonces, se pueden vender en versión tester, en versión original, y eso a un precio elevado, como ustedes saben, porque es un precio dólar, y aquí el dólar está elevadísimo, así que entonces el precio va a estar rondando, entre los 14.000, y los 17.000, por ahí, pesos argentinos, que es un precio bastante, bastante elevado, así que bueno, ese, ah, y me refiero, perdón que no las había dicho, y me refiero al perfume Jardín, exclusivo, de la casa de Mancera, bien, este perfume sé, que es un perfume floral frutal, que tiene una gran cantidad de frutas, y, y bueno, dentro de mis familias preferidas, está en primer lugar la oriental, y en segundo lugar la floral frutal, así que seguro sé que me va a gustar, o sea, un 90% de posibilidades, o más de que me guste, porque lleva frutas, por ejemplo, como la pera, el durazno blanco, las groselas negras, el limón, la naranja, la manzana verde, también lleva caramelo, y un corazón floral, de jazmín, violeta, rosa, lleva ambar gris, y en el fondo, lleva almizcle blanco, vainilla, madascar, y sándalo, no solo por las notas, sino también por los comentarios de otros, de otras compañeras youtubers, que dicen que les encanta, así que estoy, estoy súper desesperada, por poder conocer esta versión, así que ojalá, que este 2021, me permita, poder tener jardín exclusivo, inclusive, sé que voy a tener que esperar, porque ni siquiera los vendedores, no todos lo consiguen, no es muy fácil, quizás los que más se consiguen, son los de lanzamiento anterior, como Rose Vanilla, o, o también, este, otro que se llamaba, otro que tiene, instant crash, también, esos, esos se consiguen, un poquito más fácil, otros que también llevan Vanilla, que son los de lanzamiento, quizás de 2016, 17, por ahí, que los que son más nuevos, los más nuevos, demoran un poco más, o sea, son más difíciles de conseguir, así que bueno, ese sería mi cuarto deseo perfumístico, vamos a poner esfuerzos, para este 2021, y el quinto, en este caso, ya es un perfume, mucho más económico, pero, no por eso, deja de llamarme la atención muchísimo, y les estoy hablando, un perfume de la casa de Sara, que es Sara José Gourmand, ese perfume, tampoco, llegó a la Argentina, y en, en el caso de que llegue, también sería una compra, a ciegas, porque la casa de Sara, se encuentra en Buenos Aires, o sea, en otra provincia, que está bastante lejos, y con todo esto del COVID, es medio imposible, este, tampoco, o sea, justifica ir a buscar el perfume, porque te salía, saldría carísimo, como un nicho, así que, sería una compra a ciegas, pero por supuesto, si en algún momento llega, que espero que así sea, esta línea, nunca llegó todavía, aquí a la Argentina, así que, por favor Sara, espero que llegue, y bueno, ese perfume me llama la atención, porque ustedes deben saber, por qué, porque lo comparan, con un perfume de la casa, de Mancera, que es Rose Vanilla, de Mancera, y también lo comparan, con otro perfume, que es Baracat Rouge, es así, Baracat Rouge, de este, exactamente, bueno, no lo tengo aquí, así que, se lo comparan, con estos dos perfumes nichos, que son muy, pero muy conocidos, y aquí, en la Argentina, no están, son los Rose Vanillas, sí, llega, pero hay que comprarlo, también a ciegas, a no ser, que por ahí, tengas la suerte, de, de que algún, de los chicos, que venden, decan, este, puedas pedir un decan, y entonces, así poder conocerlo, pero si no, la compra es a ciegas, pero claro, en este caso, Rose Van, Rose Van, es mucho más económico, y, y dicen, que tiene un parecido, muy, muy grande, con este perfume, con estos dos perfumes nichos, así que, me encantaría, pero me encantaría, poder conocerlo, poder tenerlo, en este año 2021, así que, bueno, mis amores, esas fueron, esos son mis deseos, perfumísticos, o los cinco primeros, por lo menos, dentro de la lista, de deseos, para este año, de, este año 2021, espero que puedan cumplirse, espero que también se cumpla, de sus deseos, díganme cuáles son, y por supuesto, si los conoces, si ya los tienen, si los usaron, si les gustaron, no les gustaron, cómo es el desempeño, cómo es el aroma, todo, 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 me lo dicen, ahí abajo, en los comentarios, que yo estoy muy atenta, y las leo, los leo, siempre, no se olviden, por favor, de pasar por los canales, de los chicos de aquí, de Argentina, y darles su apoyo, y seguramente, les va a encantar, también su contenido, les mando, a todos, miles de besos, y nos estamos viendo, muy pero muy prontito, en otro video más, chao, chao, y nos vemos,